Señor, mi Dios Al contemplar los cielos El firmame Doy las estrellas mis Al oír tu voz Al oír tu voz En los potentes Pruebas Y de brillar El sol es luz de mí Mi corazón En toda la nación Agradecer Mi corazón En toda la nación Agradecer Agradecer Cuando recuerde Todo el amor Vivido Que desde el cielo Ha salvado El Dios Agradecer 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 Y en una cruz, la cruz sufrió, por mi murió. Y en una cruz, la cruz sufrió, por mi murió. Y en una cruz, la cruz sufrió, por mi murió. Y en una cruz, la cruz sufrió, por mi murió. Y en una cruz, la cruz sufrió, por mi murió. ¡Gracias!